Cosentino One. Bienvenidos al corazón de Cosentino. Cosentino One es la materialización del compromiso de un gran grupo empresarial con sus trabajadores, sus clientes y con toda la sociedad. Valores familiares que han trascendido gracias a una visión empresarial y de producto transgresoras. Día a día nos esforzamos más para seguir siendo la compañía líder mundial en la fabricación de superficies para el universo de la arquitectura y el interiorismo de forma responsable y sostenible. Cosentino tiene un compromiso con la calidad y la seguridad de todos sus colaboradores, alcanzado a través de la actitud emprendedora de una empresa que se fundó desde un prisma familiar para disfrutar del mundo como su escenario de negocio. Fuentes de inspiración como la creatividad y la investigación nos permiten conseguir productos de alto valor añadido para el mundo de la cocina y el baño, basados en la innovación tecnológica, la responsabilidad medioambiental y un cuidado diseño. Nuestro plan estratégico de negocio para los años 2011-2013 ambiciona que dupliquemos la superficie de nuestro parque industrial, superando el millón de metros cuadrados, espacio donde se construirá una nueva planta para la fabricación de superficies de nueva generación. También se construirá una planta para la producción de fregaderos Integrity, un gran centro laboratorio para nuestro departamento de INMASD y un revolucionario centro logístico automatizado. El ejemplo práctico de nuestro modelo de negocio se plasma en los Cosentino Centers, puntos neurálgicos de la experiencia de marca y de la diversificación de producto, en los que se percibe toda la emoción creativa, la innovación y la capacidad de formación que ofrece Cosentino. Más de 60 centers se extienden ya por casi todo el planeta, y su número no parará de crecer fruto del plan de expansión internacional de Cosentino. Estados Unidos de América es el mercado más grande y diversificado para Grupo Cosentino. En el mercado norteamericano de encimeras de cuarzo, somos líderes indiscutibles, con una intensa relación con grandes cadenas del mundo del equipamiento de hogar y la construcción, como Home Depot, Lowe's, Sears, etc. También es de destacar la creciente presencia en miles de tiendas del canal retail del baño y la cocina. Nuestro modelo de distribución en el principal mercado doméstico del mundo se fundamenta en un excelente nivel de servicio, fruto de la combinación de los Cosentino Centers, centros de aprovisionamiento para cientos de clientes marmolistas independientes, junto a la labor de nuestras 14 fábricas de encimeras y productos a medida, modelo exclusivo desarrollado por Cosentino y que ha sido un factor clave de nuestro éxito, complementado ahora con un gran hub en Houston. Estamos presentes desde hace más de una década en Sudamérica. En Brasil hemos conseguido ser la segunda mayor empresa exportadora de granito, gracias a nuestra fábrica latina de Vitoria, contando además con varios centers en ciudades brasileñas. El mercado asiático es otro eje fundamental del crecimiento de la compañía, destacando la presencia de nuestra marca Silestone en más de 6.000 tiendas de China y el uso de nuestros mármoles y otras piedras en proyectos relevantes de Singapur, Malasia o Taiwán. La última apuesta de implantación directa de Cosentino pasa por Australia, con la apertura de un primer center en la ciudad de Sydney y la proyectada expansión a otras ciudades australianas. Nuestra marca de referencia es Silestone, el producto más destacado. Sus propiedades lo han convertido en la referencia mundial de las superficies de ingeniería para cocinas y baños, con aplicaciones de encimeras, suelos y paredes. Silestone incorpora una protección bacteriostática activa basada en tecnologías de la plata de última generación. El mayor compromiso medioambiental se ha alcanzado con Eco Baico Sentino, una superficie compuesta en tres cuartas partes por materiales reciclados y que emplea una resina 100% ecológica derivada del aceite de maíz. El análisis de ciclo de vida de este producto avala su gran aportación para una arquitectura sostenible. Sensa es la marca del granito más elegante, resistente y duradero. Un material con un revolucionario tratamiento antimanchas que mantiene su aspecto a lo largo de los años. Producto de gran aceptación en los mercados norteamericano y europeo, Sensa se produce en la factoría de Cosentino en Vitoria, Brasil. Y no podemos olvidar la amplia oferta de mármoles, travertinos, pizarras y otras piedras naturales que tienen en escalea la marca diferenciadora de Cosentino. En Cosentino tenemos claro cómo llevar a cabo nuestro proyecto, pero también cómo transmitir nuestra filosofía, nuestra sensibilidad. Fuimos la primera empresa española en mostrar nuestra marca en la Super Bowl estadounidense, el mayor evento televisivo del país y también la única marca de encimeras que se haya anunciado jamás en dicho evento. Nuestra apuesta por la comunicación audaz y sofisticada se ha visto recompensada con un león de oro en el Festival de Publicidad de Camps, el certamen con más prestigio del mundo y el reconocimiento mayoritario por la excelente producción de la pieza, por encima de todo, de la marca Silestone. Cosentino comenzó como el sueño de una familia y hoy continúa siendo un proyecto de gran calado humano, sobre las sólidas bases de una organización profesionalizada. Nuestra contribución generosa hacia la comunidad en la que estamos establecidos se materializan iniciativas como el Instituto Silestone, entidad que investiga y divulga hábitos de higiene en los espacios domésticos o colectivos. O la Fundación Eduarda Justo, que mantiene un fiel compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de los jóvenes de Andalucía y España, fomentando el espíritu de liderazgo y la mejor formación mediante la concesión de unas becas para estudios en las principales escuelas de negocios y universidades del mundo. Ese espíritu de mejora en la formación continua nos ha llevado a crear la Cosentino Corporate School, que con sus campus de Almería, Houston y Vitoria, será un revulsivo determinante en la mejora de los colaboradores de Cosentino. Cosentino One representa unión de valores, sentimientos, esfuerzos y proyectos humanos que buscan el crecimiento y el desarrollo empresarial de una manera justa y responsable. El liderazgo es nuestro objetivo a través de una posición dinámica e inconformista. Así somos en Cosentino, un gran grupo en constante evolución. Gracias por ver el video.